Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nada Barcelona Mi mente está llena Decada de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposo de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele El corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Una canción Te quiero Barcelona Te quiero Barcelona Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa ¡BARCELONA! ¡Gracias!